El 30 de mayo es el día elegido, el único que se baraja según algunos. Unos 60 agentes sociales y sindicales reunidos en torno a la plataforma GUNE estudian la posibilidad de convocar una nueva huelga general que se da por hecha. Entre ellos la denominada mayoría sindical que agrupa a ELA, LAB, STELAS, ESK, CGT, IRU y CNT. Desde LAB, su secretaria general reconoce que se estudia la convocatoria del paro, pero que hay discrepancias sobre la fecha. Pero creemos que lo más importante no es ponerle fecha a la huelga, sino llegar a acuerdos sociales sólidos de qué es lo que queremos impulsar con respuestas de esas características. El gobierno vasco, por boca de su consejero de Empleo, Juan María Aburto, ya ha mostrado su oposición. Al día siguiente hemos resuelto algo. Al día siguiente hemos resuelto la vigencia de los convenios provinciales, hemos resuelto la ultraactividad, hemos resuelto los descuelgues, hemos resuelto la comisión, la resolución de conflictos. Los rumores sobre una huelga general e incluso las llamadas abiertas se suceden desde hace semanas. Las centrales sindicales han criticado duramente los presupuestos y los recortes, y también temen nuevas reformas. Estas serían las razones del paro general. Un paro que no será unitario. Comisiones y UGT ya han dejado claro que no apoyan medidas de este calibre.